Bueno señores, dice el gobierno que está haciendo un gran esfuerzo, que está haciendo un gran esfuerzo para que los combustibles no suban de precio, que esta semana vuelven a subsidiar los combustibles para que se mantengan en su precio. Vamos a ver qué nos mandan a decir sobre los precios de los combustibles desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Buenas tardes, como cada viernes compartimos con la ciudadanía el contexto global del mercado de hidrocarburos y su impacto en nuestro mercado doméstico. Como es de conocimiento general, el WTI, el West Texas Intermediate, ha experimentado marcadas fluctuaciones que en el caso de las últimas semanas ha visto un incremento de más de 15% y es por ello que el gobierno del presidente Luis Abinader ha intensificado su compromiso de solidaridad y empatía con los dominicanos, destinando un subsidio extraordinario para esta semana de más de 565 millones de pesos. Pero qué significa esto en la vida diaria? Pues bien, que a pesar de las alzas globales, el bolsillo de los dominicanos no se verá impactado en la proporción que el mercado internacional indica. Significa además que el gobierno del presidente Luis Abinader asumirá esta semana el 100% de los aumentos de los combustibles domésticos para que los dominicanos no se vean afectados y por ende podamos seguir avanzando en la dirección de la prosperidad y podamos seguir creciendo como país. En definitiva, nuestro gobierno concentra sus mejores esfuerzos en trabajar por el bienestar de todos, pero con especial énfasis en la protección de los menos favorecidos. Por ello, es fundamental que hagamos conciencia todos que en esta semana estamos subsidiando la gasolina regular en más de 36 pesos, la gasolina premium en más de 27, el gasoil óptimo en más de 48 y el regular en más de 47. Reitero, esto no es un esfuerzo económico, es mucho más que ello. Es una manifestación de que este gobierno piensa en la estabilidad y la tranquilidad del pueblo dominicano. Sabemos que cada ahorro en el tanque de combustible puede significar una comida más en la mesa, un libro nuevo para nuestros hijos en la escuela o un pequeño alivio en el día a día. En consecuencia, los precios serán los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 10 centavos por galón. La regular a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón. Asimismo, el GLP, el gas licuado de petróleo se venderá a 132 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 43 pesos con 97 centavos por metro cúbico. La tasa de cambio se sitúa en 56 pesos con 84 centavos, según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias y buenas tardes. Bueno, señores, ahí está. Ese es el hallante de todos los viernes, el mismo precio de los combustibles. nosotros no entendemos nada de lo que están diciendo de que dé subsidio. Porque el presidente dijo que si el petróleo estaba por debajo de 85, había que bajarlo. Pero hace mucho que ha estado por debajo de 85, pero no. Dicen que están subsidiando y subsidiando. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.